Pues un gusto estar con los amigos, con César y con la real, y hasta estar aquí. Afuera está lloviendo, amor, aquí nos sopla el viento, ven. Dejemos que tras con el tiempo, en el reloj, marcan las seis. Sacúdete ese miedo que, me hace temblar hasta los pies. Y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos, color de piel. Dame, dame de ti. Toma, tómate 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 de ti. Llegar al fin Afuera está lloviendo amor Aquí nos sofre el viento Dejemos que trascude el tiempo En el velón marcan las seis Sacúdete ese viento Que hace temblar hasta los pies Muchas gracias